Cabezón es naturaleza, Cabezón es deporte, Cabezón es cultura, tradiciones y folclore, Cabezón son fiestas, Cabezón es comercio, Cabezón es tu gran centro comarcal. Ven a Cabezón, te esperamos todo el año. Excelentísimo Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, histórica, turística y marinera. Ven a darte una vuelta a San Vicente de la Barquera. Excelentísimo Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. Vende vinos y tapeo, ven a comer o cenar. Parrilladas de pescado, las mariscadas y riquísimos arroces. Restaurante Los Arcos, con terraza cubierta en la Avenida de los Soportales, San Vicente de la Barquera. ¿Quiere instalar unas buenas ventanas en su casa? Que no pase el frío, ni el calor, ni los ruidos de la calle. Ventanas volado, en la Avenida de Cantabria 17, Cabezón de la Sal. Mesón Restaurante Foramontanos, te ofrece todos los días un menú especial con gran variedad de platos. Sus comidas con la mejor relación calidad-precio, en Mesón Restaurante Foramontanos. Teléfono 942-702712, Carretera de Cahuérniga, en Santa Lucía, Cabezón de la Sal.